Quiero caminar contigo Nuestra meta es la santidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo hasta el final Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? Madrecemos cruces juntos Hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que busquemos juntos tu felicidad No me entrego entero y cada día más Porque amando siempre, dando todo y sin dudar Encuentro también mi felicidad Quiero caminar contigo hasta el final Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Nuestra meta es la santidad Quiero que invitemos a Jesús a caminar Si María nos ayuda Si María nos ayuda Avancemos cruces juntos Hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que al llegar Quiero que al llegar La noche y la oscuridad Quiero que al llegar Nuestras al llegar Nuestras almas juntas busquen Siempre más allá Que al llegar Tiene que ser nuestra familia Iglesia de verdad Lugar donde brote felicidad Quiero caminar contigo, quiero caminar, si María nos ayuda, que puede faltar, con una esperanza siempre puede estar en el final, nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar, si María nos ayuda, que puede faltar, abracemos cruces juntos hasta el final, nuestra meta es la santidad. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, madre, consuélame, de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo, y verlos ya. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu voluntad. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu voluntad. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está, la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu voluntad. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor. Como María de Nazaret Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Como María de Nazaret Como María de Nazaret Como María de Nazaret Como María de Nazaret Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña Pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Oh, Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Oh, Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María, Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Las robaba por las noches Para ti Recordarás Recordarás Cuántas veces te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme Al mirarme Se reían Se reían Se reían Oh, Ave María Escúchame Ave María, Ave María Ave María Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María, Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Madre que nos mira desde el cielo Guía nuestros pasos sin cesar Y intercede Intercede ante Dios Por nuestras cosas Ilumina nuestra comunidad Madre del carmen Madre del carmen Madre del carmen Nuestra patrona sos En ti confiamos Ayúdanos Te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Por tu amor Madre querida Madre querida Madre del carmen Madre del carmen Madre del carmen Madre del carmen No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar, de toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar, no te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar. El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu Nazaret, atenta a Dios y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te eligió para sembrar sin ti, y florecer María, florecer. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar. El sol en tu espalda, la luna a tus pies, un manto de estrellas, te adornaba mujer. Estabas encinta en tu vientre, en tu vientre el gran rey, oh Virgen María, nos llevas a él. Oh Madre mía, Señora mía, eres la puerta que nos conduce a él. Oh Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Oh Madre mía, eres dichosa, gracia hallaste. Estabas encinta en tu vientre, en tu vientre el gran rey, oh Virgen María, nos llevas a él. Oh Madre mía, Señora mía, eres la puerta que nos conduce a él. Oh Madre mía, oh Madre mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Oh Madre mía, oh Madre mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Cúbrenos con tu manto, como lo cubrías a él. Oh Madre mía, eres dichosa, gracia hallaste ante él. Oh Madre mía, María, mirame John, kamu estás, gracia hallaste ante él. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que hay que quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que hay que quiero quedar María mírame, María mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que hay que quiero quedar Madre mía mírame, de la mano llévame De mis penas, es que no quiero ofenderte más Que por tus ojos misericordiosos Madre mía mírame, de la mano llévame Y de la mano llévame, de la mano llévame Y de la mano llévame, de la mano llévame Y de la mano llévame, de la mano llévame Y de la mano llévame, de la mano llévame María mírame, 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 de la mano llévame Llevame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también te mirará. María, mírame, María, mírame, Él amado, llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, cubre-me con tu manto, que tengo miedo. No sé raza, que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también te mirará. María, mírame, María, mírame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también te mirará. Madre mía, mírame, de la noche, llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, concélame, de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Madre mía, mírame, que por tus ojos, misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, María, mírame, de la noche, llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la noche, llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos, en tus brazos quiero descansar. 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 Amor. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días María, enseñame a Dios Tu pureza La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz En tus manos María, enseñame a Dios Oh María Oh María María, madre de Dios Madre de Dios Oh María Madre de Dios Madre de Dios Adiós La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Madre de Dios Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora. De nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave Maria, Ave Maria. 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 preciosa e inmaculada, gloria al Señor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbrenos con tu manto lleno de amor. ¡Gracias! 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 Mátri, 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 Mátri. Mátri, 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 Mátri. 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 Con tu voz Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Dios te salve María Le dame en media flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha En busca de tu luz Guíanos Padre Nuestra Llévanos a Jesús Guíanos Padre Nuestra Llévanos a Jesús Dios te salve María Estrella que nos guías Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Salva Señora a Chile Mira que es tu nación Guíanos Padre Nuestra Guíanos Padre Nuestra Amén Padre Maria Padre Nuestra Padre Nuestra Padre Nuestra Loay Castén Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Estrella que nos guías Estrella que nos guías Estrella que nos guías Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!